3 1 2 3 2 5 9 10 8 8 9 10 12 12 13 14 15 15 16 16 16 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 Y como es que te dé la cruz sagrado, el amor es que te dé, la cruz de tu estrellado, de fuerza mía, para todo el ser, para todo el ser. Yo quiero ser, quiero ser mi cabello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!